La bienvenida y luego nos arrancamos, ¿sale? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues ya está siendo grabado. ¡Ay, jarrito! Haciendo el comercial. Pues bienvenidas todas, bienvenidos todos a este nuestro conversatorio, el diseño y la muerte, que evidentemente tiene que ver mucho con el mes de noviembre y evidentemente tiene que ver, justo en esta fecha, lo pusimos así, para que Andrés pudiera venir a hablarnos de esta colección Sompantli. Voy a leer quién es Andrés Lima, aunque me parece que muchos de ustedes ya lo conocen, pero Andrés, y alucinan, ¿no? Queridísimo Andrés, muchas gracias por venir a compartir con nosotros un poco de tu proceso de diseño para generar esta colección que habla de la muerte, las tradiciones y ya nos contarás cómo te adentraste a este mundo, cómo te mueve el ser mexicano, el corazón y estas tradiciones, cómo las vas aplicando directamente a tus productos. Espero que a toda la audiencia, pues también les sea de inspiración lo que van a escuchar. Y bueno, Andrés Lima es diseñador industrial mexicano, diseñador de producto, con estudios en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, el CIDI, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sus productos también vivan en la tienda del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA Design Store New York y Tokio, en el Mason and Objects en París, y tiendas de museos de México, como el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, el Museo de Artes y Diseño del Franz Mayer, por mencionar algunos. Uno de sus primeros diseños, el sello en Fidencio, fue seleccionado para formar parte de la prestigiosa colección de mobiliario de Vitra Design Museum en Alemania. Sus diseños se han exhibido en museos de México, Austria, Francia, China y Estados Unidos, como el Museo de Artes y Diseño de New York, el MAP, el Corcoran Gallery of Art and Design en Washington, el Museo de Artesanía y Arte Popular en Los Ángeles, California, el Museo de Arte Contemporáneo, 526 Arts en Albuquerque, Nuevo México, el Museo de Arte de Beijing en China, el Dorado Evento en Lili, el Dorado Evento de Lili en Francia, el Museo Universal de Joannum en Graz, Austria, el Museo de Arte y Diseño del Franz Mayer, en el Munal, en el MUCA, en el Rufino Tamayo, en la Galería José Luis Enluir de la Ciudad de México. Dos de sus diseños, Fidencio, Sillón y Jarrito, son parte de la colección permanente del World Wild Things Collection, la cual reúne el buen diseño de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Y bueno, también ha participado Andrés Lima en ferias de diseño, como es el Beijing Design Week, y sus How Design Week en China, el Design Week en México, el Abierto Mexicano de Diseño en México, y ha obtenido reconocimientos como el primer lugar del concurso Alesi in Love, con la azucarera Mamá Canguro, el premio al mejor diseño dado por el público en Deutsch Design Competition, con el set de cubiertos Tulipán, tiene el primer lugar en el México Design Challenge para la empresa estadounidense de Kikerland, con la colección del luchador destapador, el cual es un best-seller, el bebedero para espacios textintores en la UNAM, con el dispersador de agua penca, y el premio nacional de acero inoxidable, con la propuesta de martillo pájaro cartintero. También fue seleccionado por la tienda del Momen New York, con sus piezas Fidencio Sillón, para ser parte del evento Destination México, en el cual reunió los diseños más representativos de México para ser vendidos en dicha tienda. Es colaborador en el suplemento gastronómico Menú en el periódico El Universal, donde escribe diseño relacionado con la gastronomía, y es docente de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla para esta licenciatura, diseño industrial. Es profesor invitado en la Escuela de Arquitectura y Diseño, diseño de América Latina y el Caribe, con sede en Panamá, y es asesor evaluador de distintas universidades en México, en la Licenciatura de Diseño Industrial, como en la Anahuac Mayat, en Mérida, Yucatán. Bueno, y esta era la bio concentrada, la chiquita. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Andrés, por compartir nuevamente con nosotros este momento. Y, bueno, les invitamos a escuchar lo que tenga que decirnos alrededor de la colección Zompantli. Y al mismo tiempo me gustaría agradecer al Consejo Estudiantil, que los ven ahorita en las cámaras, el Comité de Cultura y el Consejo Estudiantil Forma DI, de Ibero Puebla, pues armó en conjunto con nosotros este bonito conversatorio refiriendo a esta cultura mexicana, el Día de Muertos, que para nosotros es de gran impacto, donde celebramos la vida, ¿no?, a través de celebrar la muerte. Y, bueno, se hicieron ahí una dinámica bastante linda, tratando de invitar y activar a toda la comunidad para realizar un rally con disfraces alrededor de los mismos temas, de Zompantli, de la muerte. Y ahí en Instagram sigan las fotos de las personas que participaron, porque al finalizar este conversatorio vamos a tener esa ceremonia de premiación de los más votados. Y no sé si alguno de ustedes, chicos, chicas, quisiera decir algunas palabras antes de darle la palabra a Andrés. Andrea, Marían. Yo. Ale. Ale, perfecto. ¿Sí se ve mi cámara o no? Es que estoy teniendo problemas. No te vemos, te escuchamos. A ver, déjame, me voy a cambiar a mi celular, porque he estado teniendo muchos problemas. ¿Sí? A ver si me veo ya. Me dicen si me veo. Sí. ¿Me veo? Perfecta. Perfecta, el celular está súper bien. Bueno, pues, bueno, nada más que agradecerte, Andrés, por motivarnos a hacer esta dinámica, porque la verdad es que disfrutamos muchísimo hacerla, y creo que fue bastante enriquecedor. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahí veo también a Palomita. Gracias a ustedes, Ale, Dani, Diego, a todo el consejo, Andrea, a Londra, que también anda por acá. Igual no me acuerdo de todo, se me va ahorita todo el consejo, pero muchas gracias por el esfuerzo. Gracias, Mariana, también, porque te platiqué. Dijiste, estaría buenísimo que hiciéramos algo. Y tú fuiste ahí como que la primera que se le ocurrió. Y, pues, muchas gracias, Marianita. Gracias, mi casa, Ibero Puebla. Entonces, bueno, pues, va a estar chido. Bueno, yo espero, ¿verdad? Así como tus clases. Así como tus clases de padres, Andrés. Bien animadas. Entonces, bueno, ya somos como conocidos o con algunos. Entonces, ahí también para que vayan preguntando. Le comentaba hace rato a Mariana que siempre en el inicio de las clases tengo una presentación de la chamba que he hecho y después, pues, ya no vuelvo como que a hablar más de lo que se vuelve a hacer, ¿no? O de lo que sigo haciendo, además de ser profe o de estar con ustedes en las clases. Pues, como que ya no hay, ya no busco o no propicio el espacio o me clavo o me enfoco más en la dinámica de clase. Este... Y les recomiendo que luego vean ahí mis cosas, ¿no? en las redes, pero como que ya no volvemos a hablar de proyectos que se estén desarrollando en el momento. Y ahorita como que se dio esta oportunidad porque está como muy fresco. Hay fotos que no he subido todavía a redes sociales. Entonces, que también tienen que ver con producción y que a mí, además de hablar de lo del concepto, pues, también les pueda latir como ver el proceso de producción. Y, pues, dice así. Y, déjenme, comparto por acá. ¿Cómo se...? ¿Dónde comparto? ¡Ah! Yo ya me las sé. Es la clásica, ¿no? Cuando tenemos invitados y le vas diciendo... No seas mensuales. Pero bueno, aviéntense a preguntarme, porque si no, ya saben... ¿Y cómo me he enojado este semestre? ¿Cómo me he enojado cuando no preguntan? Este, déjenme para acá. Creo que ya está. Me dicen si se ve completa. Esta es parte de la presentación. Nuevo pantalla completa. Ahí está, ¿no? Sí. Perfecto. Cualquier cosa, este, me avisan. Pues, bueno, esta es parte como de la presentación que teníamos, que empezamos a mover como en medios, en redes, porque comenzó el proyecto. Bueno, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Aunque es mi casa, pues, es bien padre que se genere el espacio y el momento como para que me den esta oportunidad de estar con ustedes en otra dinámica que ya no es la de la clase. Y, pues, bueno, gracias Mariana, gracias Forma y gracias a todos los aquí, todas las aquí presentes. Entonces, bueno, comenzamos. Bueno, esto es lo que les comentaba. Es el... De hecho, el arte que se aventó este Raúl, que es mi colaborador y que de hecho colaboró en todos los proyectos, es el arte que se aventó Raúl como para este inicio de lanzamiento. Y ahí fue como yo le comenté. Vamos a hacer el tema de la calaverita y vamos a ir poniendo los nombres y que todos los nombres de las... de los participantes o con los que está la colaboración del diseño o que lo van a vender, pues, estén ahí. Y, bueno, está aquí, Kerlan. Está el Museo Nacional de Antropología. Está Galería Mexicana de Diseño. ¿Quién más anda por ahí? Y Museo Nacional del... Ya lo había dicho. Design with México y Galería. Y listo aquí, Kerlan. Entonces, bueno, la presentación. Y yo creo que comenzó todo este tema del... del Zompantli. Ahorita es como más lógico verlo ahorita, ¿no? Como decir, claro, era algo que se tenía planeado para que saliera en Día de Muertos o en una época mediados de octubre e inicios de noviembre. Pero realmente no. O sea, como que estaba pensado en que fueran saliendo las cosas. Pero por pandemia y por algunas otras... Sobre todo por pandemia. Cuestiones de si yo tenía como el varo para invertir en uno o en otro proyecto. Si Kikerland se animaba o no se animaba. Entonces, en conclusión, pues, bueno, llegamos a tener la colección ahorita afortunadamente desde septiembre. Pero les cuento un poco ya del proceso. Entonces, una buena influencia de lo que... De lo que también... O mi primer acercamiento con el maíz de... Hablo de que es este acercamiento o no... Más bien, acercamiento sí con la gastronomía. Y eso lo platico mucho en las clases. O lo platico con los que han tomado las clases. O incluso con Mariana. Que es por influencia y por lo que estoy viendo con esta Raquel, que es mi compañera, mi pareja, mi chiquistriquis, mi novia. Y este... Entonces, el estar viendo o escuchando temas de maíz y viendo temas de maíz, pues es inevitable como que esté ahí atento a eso. Y... Y además me gusta porque hay cosas que yo no conocía. Aunque consumo y además nuestra cultura está pensada o está inspirada y basada mucho en platillos que tienen que ver con maíz, nuestra cultura gastronómica. Pues no lo había analizado de esa manera y no lo había visto de esa manera hasta estar escuchándolo de otra persona y viendo cómo realmente importa y todos los esfuerzos que se hacen en México por tener un maíz nativo, un maíz criollo. Y eso es algo que pues yo no veía y que creo que... o trato de que en las clases ustedes también no se claven en el tema del maíz, o sea, o se claven en cualquier cosa más bien y escuchen y se den cuenta de todo lo que está pasando en otros temas y que se den cuenta que es la carrera o nuestra profesión como diseñadores industriales, pues es multidisciplinaria y entre más conozcamos de otros temas, pues más nos enriquecemos. Entonces, bueno, conmigo fue el tema del maíz y además también estos temas de los colores, como que también era... yo ubicaba el maíz, el clásico maíz como entre blanquisco y medio amarillito, pero empecé a ver otro tipo de maíces y eso como que en automático fue pensar en temas de cerámica o cómo es que se podría poner ese tipo de colores y eso no fue... o sea, no fue un proyecto como que la mayoría de los proyectos que saco duran años, porque desde que tengo la idea hasta que lo llego a materializar o concretar o que se vuelva un producto, de verdad que pasan años. Entonces, esto yo creo que ya tendría unos tres años y era como... cada que veía un maíz o cada que pensaba o cada que me daba el rato como de pensar en alguna idea era otra vez el maíz y otra vez el maíz, que también eso no lo hemos tocado a veces o incluso la academia no estamos preparados para hablar de eso, pero temas como la intuición, el cómo esta intuición o esta forma de... o esta voz que está ahí que te dice cómo hace esto, hace esto, o este tema está chido, este tema está bueno, a veces todavía no lo... o al menos yo no me siento con la capacidad de decirles por qué escuchen su intuición, pero sí trato de decirles ahí hay una vocecilla y también eso puede ser interesante. Entonces, bueno, parte de mi proceso es eso, ¿no? Tener como una especie de intuición, analizar, investigar, y ahí estaba el maíz y además viendo y viendo u observando distintas imágenes. Y en algún otro momento, y aquí ya entramos como de lleno al tema del zompantilo, o sea, ahí estaba el tema del maíz, creo que todavía no había ni un boceto porque ya era un rato, ya años, o al menos dos, tres años de tener como la idea del maíz y este... y en algún momento con este juego de los granos, si se dan cuenta que está arriba, o sea, como viendo este acomodo o estas líneas, también estaba el tema del zompantilo, pero fue, aquí ya lo pongo como de una para otra, ¿no? Pero la idea era como ir analizando qué pasaba con estos granos de elote y cómo venían alineados y tratar de jugar con el diente del elote y moverlo o modificarlo por alguna otra forma. Y bueno, pues el zompantilo también es algo muy importante para la cultura prehispánica, para los aztecas, porque era una forma, al final es como algo de muerte o habla de la muerte, pero también tiene que ver con vida, con este altar para los dioses y que siguiera existiendo lluvia o siguiera existiendo una buena cosecha y pues sí, los que estaban ahí pues eran pues eran sacrificados o habían sido guerreros que habían peleado contra los aztecas, entonces bueno, era empalarlos de esta manera y pues cuando llegan los aztecas dicen ¿qué onda con esto tan...? Digo, cuando llegan los españoles llegan, sí, como de ¿qué onda con estos sádicos o estos locochones? Pero era parte de una de una cultura y entonces bueno, cuando ya analizamos la cultura española y la cultura mexicana pues igual cambian las cosas pero también hay unas este... hay unas cosas medio sádicas del otro lado, pero bueno, con temas de la Inquisición y todo esto y aquí ya viene un poco más el... bueno, ya teníamos como este... la imagen, Maíz, tenemos un pantley y empezó a tomar esta forma y aquí ya de lleno ya no les muestro como... de hecho no hicimos tantos bocetos como que fueron... hicimos algunos bocetos y a partir de eso comenzamos a trabajar ahí Raúl y un servidor y aquí podemos ver esta parte de producción, pero aquí voy lejos de compartir, ya no quiero compartir, no, no es cierto, no, no sé si quiero dejar de compartir, pero... ¿qué estás? ¿qué estás? pero para enseñarles parte del proceso, porque estos todavía no tenemos tantas fotos, como que nos hemos ido, nos hemos vuelto más profesionales y entonces este... en el tema del... perdón, del proceso hicimos... este fue el primer prototipo, está impreso en 3D, parece como... pues prácticamente como el maíz, ¿no? pero pues no lo es, tiene un poco más de... se siente de hecho un poco más marcado y si ven las calaveritas todavía se pueden ver un poco más, entonces se imprime la pieza y pues se nota súper... o sea, dices, ay, así va a quedar, qué padre, pero tienes que ir contemplando el tema de la... de la... ¿cómo se llama? del esmalte, del pulido, entonces bueno, este fue el segundo, mucho más... porque también... como les he explicado algunos en las clases, el coge entre un 10 y un 15% la cerámica, entonces otro como tip, porque la idea es que sea como conversatorio también, ¿no? que ustedes vayan preguntando, pero como tip es este... pues tener un barro, tener algo ahorrado, tener algo juntado, porque tienes que hacer un prototipo y prácticamente en la bolsa ya debes de tener lo del siguiente prototipo, si no va pasando como mucho tiempo entre que haces uno y otro, entonces bueno, sacamos 3 prototipos para llegar al maíz, en especial, bueno, por ejemplo, acá abajito, se nota el tema del nombre, habíamos pensado en poner como la marca o mi nombre aquí abajo, pero se iba a ir borrando y al final quedamos en el tema de poner la calca cerámica que ponemos en todas las piezas, implica otra quema, eso aumenta el costo de la pieza, pero bueno, lo decidimos así, y empezamos a sacar un poco más los dientes de los elotes, empezamos a sacar un poco más la calaverita, porque nos dábamos cuenta que al momento de pulir y del esmalte pues no iba a quedar y aquí está otra vez, entonces bueno, esa fue la parte de los prototipos, hemos ido mejorando mucho con los con los este con el tema de las fotografías que yo también les recomiendo un buen en clase, entonces ya no tomamos nosotros, bueno ya no tomo yo las fotos, sino ya trabajamos con esta Nancy Granados que es una fotógrafa experimentada y entonces bueno, nos apoya más con ese tema de las fotografías y de hecho estas fotografías, o sea, es como mucho tiempo y aquí ya estábamos hablando de mayo, junio, yo como por junio, donde tomamos estas fotos para llegar hasta octubre y lanzar como el kit de prensa, entonces fuimos con Nancy y la llevamos al taller y pues bueno, ahí está, más cuidado y se puede ver el tema de los moldes de hecho desde acá, una pieza, dos piezas, tres piezas, la de arriba cuatro, la de acá abajo cinco y listo y algo que ha pasado mucho que no nos dábamos cuenta ni se daban cuenta ellos es este corte, espero que estén viendo mi cursor ahí y entonces este corte ha sido bien complejo porque no queda muy bien, también aquí es otra cosa, cuando ustedes, ahí ahorita que veía a la maestra Diana, la querida maestra Dianita, cuando está uno en el taller de cerámica se da cuenta y puede aprender de cómo hacer la pieza, pero ya cuando trabajas con un proveedor pues tú entregas el molde y a veces no tienes, no pasa, o sea, la pieza no pasa como por mis manos y no tengo ese chance de decir, ah, la voy a cortar por aquí o voy a pulir esto o esto no lo pulo y aquí lo que ha pasado es que me han dicho, yo no lo he hecho el corte, porque repito, pues no me dan chance ya de entrar a su taller o tampoco lo he pedido, más bien como que ese es el proveedor y yo ya, ellos se encargan, pero en este corte hemos tenido mucho problema, me han contado que tenemos muchas piezas, este, rechazadas o que no funcionan, entonces si la vida de un molde, ellos lo quieren usar entre 50 y 80 baseados en el taller, yo la verdad es que sí le llego a meter hasta 100, o sea, sacamos 100 piezas de un molde, pero aquí ellos han dicho, pues estamos, nosotros queremos usar los 50, ¿por qué? porque todavía mantiene el marcado, este, pero de esas 50, pues podemos usar un 60, entre un 50 y un 60% de las piezas, entonces también se tiene que pensar o contemplar en el costo del producto otro molde, que yo no lo veía y hasta ahorita, afortunadamente como que fue un buen costo el que sacamos, o eso creo, porque también el ser diseñador empresario, pues es, ahí implica números, pero creo que sacamos un buen costo para invertir en otro molde y saber que este molde nos va a durar 50 piezas, pero bueno, ahí está de hecho Ricardo, es el que está sujetando la pieza del molde, entonces también todo esto se va picando, si ustedes ven aquí las calaveritas, todo esto se va picando y ya no va marcándose como se nota al inicio, y este es el corte que les digo que ha sido como bien complejo, originalmente la pieza la habíamos pensado completa, o yo la había pensado completa y ahí con este Raúl, Raúl me dijo, oye, ¿por qué no hacemos que se mantenga completa de un lado y del otro el maíz y solamente hacemos el corte para que las flores puedan salir? dije, ah no, me late, ¿por qué no hacemos el corte? o sea, no cortamos el elote y además podemos darle como buen espacio para que las flores o lo que vayan a meter ahí, pues pueda lucir, entonces bueno, dejamos ese y ahí está un poco más la pieza pulida. Entonces también se puede ver un poco de las piezas que están al fondo, si quieren preguntar o tienen alguna duda me dicen. Ahí está Doris que es la encargada del taller, bueno, la parte de pulido pasa por las manitas de Doris, también algunas piezas las pega o las ensambla. Está Doris, cómo no, Doris, una foto por favor. Y bueno, pues esponjeando, también no tiene que esponjear tanto, o sea, si le va metiendo como más esponja a la pieza, pues va quitando todos estos detalles. Entonces, se dan cuenta, ya pasamos por el desmolde y en el desmolde muchas veces cuando viene el corte, también estas rebabitas que son más evidentes, pues se tratan de quitar con una, con una navajita, después pasan por Doris y entonces todavía le baja un poco más el detalle a las calaveritas o a los dientes y bueno, ya después surgió este, ahorita ya les enseño las piezas, surgió el jarrito porque esta pieza originalmente era para Museo Nacional de Antropología y después, como platicando con esta Carmen Cordera de Galería Mexicana de Diseño, que yo respeto muchísimo lo que ha hecho Carmen y el trabajo a lo largo de tantos años, entonces busqué como la colaboración con ella y fue que estábamos en una plática, vio mi fondo de pantalla que era un maíz, me dijo, oye, yo lo quiero vender, le dije, no, es que nada más es para el Museo Nacional de Antropología, no, yo lo quiero vender y yo lo quiero vender, o sea, total, yo salí como medio mal vibrado de esa plática y dije, mejor ya, ya no, no, no tengo que proponerte por ahorita, regresaré cuando tenga algo y habíamos pensado en otras piezas pero ella quería el maíz de un pantli y ya después me dijo, oye, está bueno, ah bueno, yo le expliqué que solamente era para Antropología y que no iba a haber como otro espacio, es como que dijo, bueno, acepto que se venden en dos lugares y no tener esa exclusividad solamente de Galería Mexicana de diseño y entonces por eso el maíz de un pantli se vende en esos dos lugares y quien me llega a contactar pues también lo consigue conmigo como el Mercado Negro, no es el Mercado Negro pero es como que es inevitable, ¿no? que me busquen y oye, tienes uno y pues también eso les platico a ustedes que son de casa bueno, lo platico con quien lo pregunte, no lo han preguntado ustedes, pero es mejor venderlo de manera directa que a través de la tienda o de la galería, con la tienda y con Museo Nacional de Antropología y con Galería lo que gano es difusión, hay un ingreso por la venta de la pieza, pero no es lo mismo cuando es venta directa porque hay que partir el pastel cuando son más involucrados, entonces hay un porcentaje del 30 y el 40% que vende las tiendas o que ellos necesitan recuperar y es lógico, ¿no? sino de qué van a vivir las tiendas o de qué viven las personas que están atendiendo la tienda o que la acomodan y de hecho todas las ganancias de Museo Nacional de Antropología eso está muy bueno porque se van a es como una manera de apoyar al museo y de apoyar todo lo que se necesita en cuestión de gastos. Entonces, bueno, todo este choro mareador para decir que esta pieza solamente se puede vender en el maíz en Pantley solamente se vende en esas dos tiendas pero yo tengo otras tiendas y tengo otros vivientes y además también está pues este el jarrito que queríamos darle como la vuelta no solamente con el esmalte sino generar otra propuesta y también ahí lo que era tenemos la facilidad de que ya teníamos modelada la calaverita o la tenía modelada Raúl y fue comenzar a experimentar le dije oye, vamos a hacer el jarrito son Pantley y comienza a poner alrededor de la pieza todas estas calaveritas y entonces bueno, ahí surgió y aquí nada más hicimos una impresión porque ya teníamos conocimiento de cómo iba a funcionar la impresión y qué tanto teníamos que sacar la calaverita entonces este y bueno solamente hicimos una creo que hubiera estado muy bueno hacer otra por un detalle abajo que pasa con las calaveritas y con el raspado para que no o sea, con el raspado de la pieza para cuando entra otro creo que podemos cuando hagamos otra impresión u otro molde vamos a modificar eso pero bueno el mismo proceso los desmoldes o el desmolde el pulido con esta Doris y bueno así queda y si se dan cuenta o sea hace poco subí fotos de cómo estaba la pieza ya pulida y se notan muchísimo las calaveritas las subí ahí a Instagram entonces era como ay quiero ese quiero ese pero ese es parte de todavía ni siquiera entra a Sancocho que ya es la primer quema aquí todavía es como el barro o el material este crudo pero si se dan cuenta pierde o sea va perdiendo como calidad pero no calidad sino más bien el esmalte va cubriendo y esta es la calca cerámica que les comentaba hace rato entonces bueno salió el el jarrito salió el maíz acá está lo de la calca hay otra cosa que también este tienen que contemplar que los esmaltes por ejemplo con los proveedores con los que trabajo le van moviendo el esmalte porque no sé bueno es lógico porque vas haciendo otro no es como como hacer un agua de alguna fruta agua de tamarín agua de limón entonces en alguna les queda le echan un limón más en alguna otra le pusieron un limón de menos o en alguna otra le pusieron más azúcar o en alguna le pusieron más o menos agua eso que parecería insignificante o tan sencillo este pues hace que el esmalte vaya a cambiar entonces hay piezas donde cubre un poco más el esmalte y hay otras donde o sea cubre la pieza y hay otras donde lo marca muy muy chido y les digo oye quiero que este esmalte lo repitas o este tipo de negro lo repitas para la otra pieza y llegas y es como de wey no lo repetiste le moviste algo y ellos mismos como que no saben o no dicen ay sí creo que quedó un poco más diluido creo que quedó más cargado entonces bueno cosas que si ustedes llegan a cerámica con esta diana o llegan a tener un taller o llegan a tener proveedores pues tienen que controlar y después sacamos esta pieza que es la pasta barro esta no la hemos hecho se ve como que muy linda también marca también como que cubre detalles pero es distinto el impacto entre esta y esa lo que pasa con esta es que se filtra un poco el agua o sea si tú le pones agüita como por aquí a tus flores a una tercera parte le pones el agüita como que empieza yo le llamo a sudar o sea no se sale toda el agua pero después de un día seguramente si la dejas en la superficie va a quedar ahí tantita tantita agua y pues eso no está tan agradable pero bueno una de las pruebas que hicimos este y pues bueno acá ya están las piezas y con unas florecitas que todavía no teníamos en Pazúchil en ese momento justo fuimos como y ya estábamos en septiembre y entonces fue como ir con esta Nancy a llevarle o conseguirle flores y no había nada de Pazúchil en el mercado de Jamaica que acá en Ciudad de México pues es a donde llegan todas las flores o donde mucha banda se abastece para hacer sus arreglos florales o incluso las personas de los mercados o que venden puestos en las avenidas o que venden en las calles pues compran ahí sus flores pero todavía no llegaba en ese momento y encontramos estas súper lindas y bueno ahí viene la otra pieza que también esta duró no es que el proceso haya durado años sino que yo como que tardé años en ir como viendo de qué manera jugar con este tema de la muerte y aquí hay una frase que escuché por Facundo Cabral que yo creo que ya no sé sería como me impresionaría y me gustaría de manera positiva que algunos de ustedes lo conocieran porque lo han escuchado en casa o porque se lo cruzaron ahí en algún momento en YouTube o le salió algo pero Facundo Cabral fue un cantautor argentino que lo asesinaron hace 11 años en Guatemala entonces como que yo cuando lo descubrí no le ponía tanta atención pero tiene como muchas frases y se habla de un montón de gente de todos los países pintores o sea como que no digo que se roba pero más bien no porque lo cita entonces hablaba de León Tolstoy y León Tolstoy este un intelectual ya también mucho más atrás o mucho más old school que Facundo Cabral León Tolstoy hablaba ruso hablaba de no hablaba ruso y era ruso hablaba de o tenía una frase que decía pinta a tu aldea y serás universal entonces como que yo no me daba cuenta del impacto de esa frase o no la veía tanto y entonces bueno eso de pinta a tu aldea y serás universal para mí tuvo una importancia porque como con el tema de la muerte o algo tan característico mexicano lo puedes mostrar o lo puedes compartir al mundo ahora pues ya ya está Coco como que ayuda mucho la película Coco como que ayuda mucho a entender o decir cómo lo vemos los mexicanos y cómo lo vivimos y no solamente son calaveritos son esqueletos pero en ese momento y pongo esto de José Guadalupe Posadas y además empieza a trabajar o hacer este trabajo con elementos o con esqueletos y entonces bueno era parte de su gráfica después lo toma este Diego Rivera y aquí ya toma el nombre de Catrina antes se le llamaba bueno es inspiración de Guadalupe Posadas esta y no se llamaba Catrina quién sabe cómo se llamaba antes y quién sabe la muerte no 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 cerca pero no no tiene un nombre que ni siquiera ni siquiera te imagina y de hecho este es José Guadalupe Posadas el lleguito que se veía como o sea Diego se pintó aquí este acá está Frida está está José Guadalupe Posadas y esto se llamaba La Garbancera no tenía nada que ver como la Catrina nada no hasta con Diego Rivera ya toma el nombre de la Catrina este y bueno haciendo como un juego de esto del esqueleto pero tampoco que sea tan Catrina es como empiezo a hacer como esta abstracción del esqueleto pero además es una abstracción del esqueleto pero tiene que tener una función y tiene que ser de alta producción este tiene que ser algo que sea esqueleto pero que no sea tan mexa como quizás como esto o con una gráfica igual esto no habla nada de México bueno sí de hecho sí alrededor sí puedes ver como el sombrero puedes ver el tema del comal puedes ver el tema del pulque por aquí y eso ya pero si les quitamos esos elementos al final son esqueletos en este tema pues ya va tomando una identidad mexicana por la Garbancera o por la Catrina por Frida por Diego y eso ya ayuda como diseñador pues tomo yo el esqueleto y como voy haciendo esta abstracción para que se convierta en un destapador y aquí estuvo muy curioso porque eso lo propusimos en julio 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 de hace ya van a ser no del año del año pasado del año pasado sí yo empecé a trabajarlo el año antepasado por diciembre en 2019 y en 2020 ya lo teníamos terminado lo propusimos aquí Kerlán y además este hay que entender como 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 ha cambiado el mundo con el tema de la de la de la pandemia o sea antes pues como que este tipo de productos no tenían como ninguna bronca en yo no tenía como problema en proponerlos pero cuando lo propuse aquí Kerlán fue como pues es que ahorita estamos cambiando a hacer cosas que tienen que ver más con la pandemia como los cubrebocas o tapabocas y gel antibacterial y entonces como güey ¿cómo vas a dejar de hacer esto que era como tú o son de las cosas que vendes que son estas cosas chistosas lúdicas que la gente dice ay lo quiero que aunque tengas otro destapador quieres este o que tengas no sé qué juguetito de todos modos lo quieres tener porque es distinto entonces ¿cómo vas a cambiar? yo no entendí eso ¿cómo vas a dejar de hacer eso? entiendo que ahora puedas generar otro tipo de productos conforme a lo que está pasando en el mundo y que te adaptes y que también eso sea un business que además también eso ese producto ayude a las personas pero ¿cómo dejas de lado lo que vienes haciendo? o sea no puedes mutar a decir ahora me convierto en una farmacia o ahora voy a competir con la industria farmacéutica o con estos productos de cuidado personal entonces fue como bueno pues no lo entiendo pero lo acepto y además lo tengo que aceptar porque Kikerland pues es tuya es tu empresa y tú decides qué se hace y qué no se hace entonces bueno pasó un rato y hasta este febrero 2021 me buscaron me dijeron oye tienes algo para nosotros y así como digo siempre he tenido cosas para ustedes pero pues qué quieres entonces ya comenzamos a trabajar me pidieron la o sea retomamos todo teníamos los estos prototipos no los tengo porque esos sí los tienen así para tomar fotos entonces ya le entregué una pieza del esqueleto le entregué una le entregué varios prototipos para que ella pueda estar trabajando y pues bueno estas fotos se tomaron para para la página y ahí está con el empaque y se lanzó apenas en en septiembre pasado en Mason & Object en París que es una de las ferias como feria de diseño y a la vez regalo donde están diseñadores donde también hay grandes marcas y empiezan a lanzar productos entonces ahí lo lanzaron y como que buscó ni siquiera me avisaron los de Kikerland sino como que me salió buscando ahí encontré entonces dije qué chido que la página lo haya puesto dentro de sus o sea Mason & Object le haya dado como ese como esa distinción y bueno ahí está el destapador ahorita eso también es tema de diseño y es algo que yo no me imaginaba pero ahorita todo esto anda trazado por por cuestiones de incremento o alzas de temas de luz en China y además temas también de contenedores entonces hasta han llegado algunas piezas o tienen algunos esqueletos destapador o yo le puse calaverita destapador a Europa pero no han llegado tantos de este lado o sea Kikerland hay algunos porque de hecho me mandaron yo tengo como mi piecilla pero no hay tantos por el pues porque es algo global lo hablábamos hace rato en clase de mobiliario con la invitada y de hecho también lo platicó esta Andrea Corona Andy Corona el tema de los contenedores ha subido subido muchísimo y eso impacta o sea como que uno o a veces pensamos en ay estamos en Ciudad de México o estoy en Puebla o estoy yo digo yo siempre hablo de que impacta donde estemos su colonia su ciudad su barrio su contexto es de alguna manera impacta en el mundo porque de ahí son ustedes y porque lo que vayan a diseñar va a impactar o va a ser algo que que llegue a otras personas y entonces pero hacia lo negativo o no sé si negativo pero es parte de el como no llega o sea como lo que está pasando en China me tiene que afectar a mí pues es lógico si estás trabajando con una empresa empresa internacional y que producen todo allá por los costos pues ahorita ya no está siendo tan barato pero bueno como diseñador eso lo voy lo voy aprendiendo y ahí se los comparto y pues listo me faltó bueno y ahí está como la parte de las imágenes donde las tenemos un poquillo más cuidadas pero me faltó hace rato mostrarles con el tema de los prototipos al inicio del maíz y de la cerámica al inicio y de hecho también del esqueleto que está por acá de hecho también hay varios de estos o sea prototipos porque tenemos ahí como una bronca para con los dientes entonces los dientes al inicio estaban a la mitad y conforme avanzó la pieza se fueron moviendo hacia el final de la calaverita para que pudiera agarrar como muy bien la ficha y poder destaparlo entonces ahí fue un proceso ahí ya no me tocaba poderlo ver o tocar como con la cerámica porque era me mandaban fotos de Kikerlan y era mira estamos haciendo esto estamos haciendo el otro y además pues tienen un montón de productos entonces como que era de oye como va ya salió no salió ah si te mando fotos entonces había que estar atrás de ellos pero bueno con el que si me tocó estar más presente y ver los avances en el taller de cerámica era con el maíz entonces creíamos que iba a salir súper bien en negro brillante y que otra opción iba a ser negro mate al final nos quedamos con el negro mate y aquí está el negro el negro brillante entonces si se dan cuenta pues casi ni se entiende y aún cubre mucho más la pieza o sea se alcanzan a notar hay algunos pero la cubre un montón aquí pasa un efecto que creíamos que iba a pasar en todo que le llamamos que la pieza sangre este o que más bien ellos le llamen que la pieza sangre yo ah donde está mi lápiz o sea por ejemplo se ven algunos detallitos entre el brillo pero bueno hace como unos blancos yo le llamo que corte o sea con la pieza va cortando y entonces eso lo marca y yo pensé que se iba a marcar súper bonito este y no la verdad es que no se marcó sino fue cubriendo y y entonces bueno descartamos el negro brillante por ahora en algún momento ya lo hablamos tengo que esperar al taller pero se puede hacer un poco más diluido el negro brillante para que se puedan marcar más calaveritas pero por mientras con que mantengan el negro mate como lo han estado sacando que si es muy similar a este o sea si hay algunas piezas que de hecho en la mañana ya no tenemos no tenemos ya no tenemos son pantles y ya no tenemos floreros porque han volado y porque también el tema del molde ha sido como algo que ahí si fue no sé si fue error pero fue parte del proceso pero yo no veía que yo pensé que con un molde íbamos a sacar una buena cantidad de piezas y no me iba a imaginar que iban a tener como muchas pues pérdidas este entonces en la mañana tenía una pieza y tenía los prototipos ahí y los empecé a traer aquí a la mesa como para mostrarlos y ahí me di cuenta que teníamos uno y debíamos una pieza y ya la mandamos o sea fue como de ay aquí tengo todavía un florero mándalo véndelo ¿no? y este además ya lo habían pagado entonces fue como ya no hay que hacer esperar al cliente pero pero bueno ya que está el jarrito el sonpantle pero nomás tenemos por ahora este este y ahorita les cuento que les ay no ya van a decir pero entonces ¿qué nos vas a dar si no hay sonpantles? esto es un fraude bueno pero tenemos otros productos tenemos un tengo un perro que les puedo dar en adopción de hecho tres ay sí como me quiero liberar de no no es cierto aquí está el bongo escuchando no tenemos jarritos y este va a haber va a haber jarritos sí va a haber premio pero el sonpantle ha estado súper lento entonces bueno este es el mío y de hecho ahí ya se vio el café y los que están en las clases conmigo ven que lo uso constante entonces bueno sí va a haber premios pero ahí sí les vamos a pedir como sea disculpa de mi parte porque si era la idea tener jarritos sonpantle pero por la producción ha estado lentium este y pues bueno pero va a haber jarritos y hasta van a poder escoger su color y pues bueno muchas gracias no sé si quieran preguntar algo de los que ya me conocen o de los que todavía no han estado conmigo en clase que ya también por aquí vea yo sí a Andrea ya le había tocado tomar clase conmigo a María no le ha tocado algo en Diego ya entonces bueno si me quieren preguntar algo o no sé adelante y muchas gracias por el espacio gracias a ti Andrés pues Diego ya tiene levantada la manita así que adelante Diego a ver no sé si me escucha con la con la máscara este antes que otra cosa mucho gusto en volver a verlo profesor para usted y su trabajo tuve hace un semestre la oportunidad de tomar clase con usted y ver esta continuación desde la última vez que nos vimos con respecto a sus proyectos personales Diego perdón que te interrumpa ¿tienes de casualidad música? ah sí sí verdad ah ok porque también escuchamos tu música aparte de ti amigo ándale así te vamos a escuchar mejor gracias estaba como comentaba creo que usted es uno de los diseñadores más divertidos que he tenido la oportunidad de conocer y al cual pertenecer a su clase y bueno a ver fijándonos en lo que nos acaba de demostrar me parece una maravilla por dos cuestiones que es la cuestión estética relacionada con lo simbólico que el día de muertos se presta mucho para eso extraer e incorporar en un solo elemento todo el simbolismo bueno ahí va un proceso de abstracción pero usted dijo algo muy interesante que por muchas películas de escenas extranjeras o mexicanas que intenten plasmar la identidad del día de muertos es que el día de muertos es una experiencia es una experiencia que bien no puede o sea bien no necesariamente tiene que ser ajena a otros a otras culturas que no sea la nuestra pero creo que su producto permite compartir un poco de esa experiencia que sea un florero que puedas tocar lo que puedas sentir las calaveras que las calaveritas sean sean dientes de de maíz no solamente permite vivir un poco la experiencia del día de muertos que viene esto puede ir en un altar en una ofrenda sino también comprender de lo que se trata porque todo tiene un mensaje detrás y creo que lo he incorporado perfectamente según mi pues mi opinión muy básica de estudiante pero yo me le preguntaría ¿lo hizo usted a propósito o más bien como un ejercicio de experimentación incorporar todo esto en el mismo discurso? Pues es es como el proceso normal el tema de la de la o sea como que tenerlo tan definido desde o sea si hay algo definido si hay una idea clara de qué hacer pero como les he dicho en clase si no lo digo ahorita pero según yo sí lo he dicho en algunos momentos a una materia se lo comento antes o a otra después pero es el proceso o sea y además justo yo lo que les evalúo que siempre les digo que les evalúo el proceso entonces este en este proceso hay un hay una hay una evolución hay un entendimiento del material hay un entendimiento del proceso también de producción entonces vas jugando y por eso cuando ustedes llegan a hacer una entrega o cuando ustedes llegan a hacer el prototipo es como ok ya hay un primer prototipo y ahorita lo estamos viendo con con los chicos de producto y con los de mobilerio también que van a llegar a algo se están dando cuenta cómo va evolucionando la pieza y cómo se va modificando y yo diría cómo se va enriqueciendo y cómo va surgiendo el producto final entonces eh sí estaba pensado así pero hay detalles que han ido evolucionando y que yo creo que es parte del proceso de diseño por eso es muy importante que ustedes eh lleguen lo más lejos que puedan aunque sean proyectos de en la escuela o académicos es muy importante que ustedes todavía traten de continuarlos posterior a que los entreguen porque es una también es un ritmo muy rápido para ustedes es en una materia me piden algo en otra me piden otra cosa y es difícil además implica inversión pero pueden ir trabajando pueden ir evolucionando más las cosas y pues bueno si estaba pensado así había yo creo que en un 70 80% estaba pensado de esa manera pero después ya se fue evolucionando las dos pies bueno creo que la que sí estaba como muy clara desde el inicio muy muy clara era el destapador el destapador fue como mucho tiempo de trazo yo creo que en unas dos a tres semanas fue como tener esta primera idea de ver la forma de ver las proporciones este de pensar si se quitaba o se dejaba el cuello entonces va evolucionando va evolucionando y ya cuando se tuvo pues fue como ya no había para dónde hacerse y en la cerámica yo considero que todavía seguimos haciendo un proceso como de de investigación y una evolución de la pieza queriendo pensar en otros materiales justo tratando de imitar el maíz tratando esa primera imagen que les ponía de los maíces o del maíz como nativo que genera muchos colores eso nos encantaría hacerlo en la cerámica pero hay que dedicarle un tiempo este a a meternos al taller pero bueno si había una planeación pero hay otra parte donde va surgiendo digo y gracias por lo de maestro divertido ti 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 no gusto enorme gracias buenísimo este oye Andrés yo tengo una pregunta de como diré como de tu sílabos ah de tu sílabos de estudio de la forma no no es perdón perdón como Andrés Lima diría dirías que eres un diseñador que toma las tradiciones de nuestra cotidianeidad te definirías como como este diseñador con esta perspectiva o o o no o o más o menos sí como que no sí muchas gracias como que últimamente me he ido definiendo más o sea al inicio no como que no yo voy a tomar de todos los temas este o me gustan más estas cosas o no sé como que no me quiero encasillar en algo y en algún momento sí fue como más este continuo mi 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 ida los mercados bueno no no o sea los mercados siempre he ido pero ya como dirigido no dirigido quiero buscar algo quiero más bien quiero encontrar algo que me sirva de inspiración y este y yo creo que ya hace unos tres cuatro años ya era como completamente claro que me latía este tema de lo cotidiano este tema de llevarlo a a la a productos y me ha quedado bien a mí me gusta también les digo eh o trato de decir bueno no eso no lo hago con ustedes porque como que ahí me gusta que ustedes vayan como que encontrando una una voz propia y una identidad y vean como diseñar pero ya en temas como de como estoy o como diseño pues si tiene que gustarme y afortunadamente que que me gusten cosas cotidianas pues hace que le gusten a las personas o que tenga o sea que no sea algo distinto o sea que no sea algo diferente de de oye pues es que a mí me gusta no sé algo que noté del mercado pero pues nadie más lo está notando sino que no o tomo cosas que son populares o que son muy entendibles y pues si lo plasmo ahí entonces si creo que me voy considerando como un diseñador que toma estas cosas cotidianas cotidianas a veces hace una abstracción mayor casi siempre es más literal no este como lo que les como lo de la silla arrocera que hace dos tres semanas platicaba con los estudiantes no que me fue pero tendido ahí fue como de nada o sea yo creo que les tocó ver y decir no mejor aquí ni me meto que no sepan que es mi profe de mobiliario o mi profe de la ibero porque fue como se llamaba diseño industrial Z que era la página en facebook y y otra la de a diseño también lo hicieron entonces era como eso no puede ser diseño y un montón de cosas que que me gusta verlas pero cuando tengo oportunidad nunca no me gusta como justificarme pero si me gusta como mostrar el proceso siempre hay un proceso detrás siempre hay una investigación siempre hay un trabajo de desarrollo pero que pocas veces se dan el tiempo de preguntarlo quien está haciendo los comentarios en redes sociales o de indagar un poco más o de decirme directamente oye yo creo que lo que estás haciendo sabes este me gustaría conocer esto o preguntar pero bueno me extendí mucho en la respuesta querida Mariana y le di la vuelta como siempre haciendo un surco a la pregunta Eva bien no pero si lo dijiste si lo dijiste en algún momento no me acuerdo donde no me acuerdo donde pero creo que si respondiste no muchas gracias ustedes chiquillas chiquillos por favor yo bueno nosotras Mariana y yo somos las coordinadoras del comité cultural entonces nos gustó muchísimo esta actividad porque de hecho antes de saber como pues que podíamos tener la oportunidad de hacer la actividad contigo la idea era justo encontrar a diseñadores que nos pudieran expresar un poco como la relación de la cultura porque nuestra cultura es súper extensa con el diseño industrial ¿no? como mezclar una parte de nuestra cultura de México al diseño y también quería como preguntarte un poco de esta parte de esta experiencia o sea de cómo es llevar nuestra cultura a través de tus diseños pues alrededor del mundo y cómo ha sido pues tu experiencia en esta parte de creación al mezclarlos y también al exponerlos como pues la reacción de la gente o sea cómo cómo te has sentido tú pues sí al expresar nuestra cultura en tu arte gracias gracias Ale este comencé o comienza como de una forma muy con una onda personal y además con experimentación o sea como que era que me gustara el de tomar un tema como la malla de bolsa o como la lucha libre pero también sabía e identificaba que eso era conocido a nivel local obviamente o a nivel internacional una cosa es que sea ubicado y otra que guste por ejemplo la lucha libre sigue teniendo como este tono kitsch popular tocando lo corriente tocando como algo de clase baja ¿no? donde no o sea no lo llegas a encontrar como en algo que se ha percibido como el teatro aunque tiene un poco o tintes de teatrero todo esto pero se percibe como algo este popular pero pero como rasposo ¿no? como incómodo entonces sé que se ubica pero sé que no les encanta a todos pero de que saben que es lucha libre o de que han pasado por una arena o han visto una máscara de lucha libre este pues sí lo saben porque están acá y además que eso ya es un referente de México también tengo este tipo como de lectura o con la malla de bolsa de del mandado este y ahora con el tema de la muerte entonces primero es como este análisis de decir de esto a mí me late pero lo segundo sería que impacte y que no solamente sean cosas que voy a consumir yo o que podrían consumir en México y entonces bueno es hacer esta abstracción es mostrarlo es llevarlo y ha sido como me ha sorprendido y por eso decía la frase de Facundo bueno que no es de Facundo Facundo Cabral sino que él la cita y es de León Tolstoy de Pinta tu aldeis serás universal o sea me empecé a dar cuenta de cómo este contexto o esto que es tan mexicano o tan cotidiano tiene un impacto en el mundo y entonces fue como claro y el mundo también espera yo a veces hacía este en algunas otras pláticas hablaba de que cuando tú vas a otro país o incluso vas a otro estado pues por ejemplo no esperas comer semitas en San Luis Potosí ¿no? o no esperas comer semitas en Ciudad de México sabes que en Ciudad o sea va a ser como una copia pero la chira está en Puebla y quieres ir a Puebla o a menos que te digan esta viene llegando de Puebla y la compras ¿no? que yo esté en pero como que me la preparan en Ciudad de México digo ah no sé no tiene que venir de allá o tiene que ser realmente poblana y así creo que si vas a Italia y allá me gané que vean que sí siento la playera de Puebla de mi corazón este entonces cuando tú vas a Italia pues o sea yo que he tenido ese chance de salir con el tema del diseño pues pruebas la gastronomía y pues difícilmente buscas tacos ¿no? o sea quieres ir a comer la pizza margarita o quieres ir a comer no sé lo que sabes que hay en el país y creo que cuando como diseñador de esta de esta parte del mundo llamado México o este territorio limitado México digo tengo yo como todo esto que mencionabas al inicio no tengo un montón de cosas con las que yo puedo jugar que no tienen ese chance otros diseñadores porque no se dan esa oportunidad o porque no conocen tanto el contexto y no tienen el interés si ellos son de India o de Alemania o de Japón etcétera o Italia pero yo puedo hacer eso y eso es como justo es como mi raíz es mi contexto es como mi trampolín para yo poder decir al mundo esto estoy haciendo como diseñador mexicano y además es atractivo además gusta cuando he tenido la oportunidad de salir este a mostrar las piezas pues sí tiene como una aceptación es algo positivo no te das cuenta yo no me daba cuenta que también eres un eres un portavoz de cultura o sea yo como que aquí está mi pieza me limitaba solamente ver a mi pieza y verme a mí en el espacio y decir lo logré ya estoy exponiendo aquí pero también las personas empiezan como a recordar historias de que vinieron a México o que si vieron una película o si había algún otro antecedente ahí que les recordara México y también si estás tú presente o tienen la oportunidad de estar presentes te comienzan a preguntar y también es muy importante que cuentes tú de ese México como que pueden tener la idea de todo lo malo que está pasando que es lo que puede ser más visible pero también nos toca hablar como de lo positivo y del impacto que tenemos entonces es también gratificante el saber que tienes una responsabilidad porque si te ven a ti haciendo este tipo de cosas puedes decir no nada más soy yo hay un montón de banda que está haciendo un montón de cosas y eso también me ha gustado sentir esa responsabilidad de hablar bien de México de hablar bien de mi gremio de hablar bien de todo lo que me rodea y decir todo esto estamos haciendo ahora que he tenido también oportunidad o en correos o decir no pues estoy dando clases en Ibero Puebla entonces empezar a investigar o estoy dando clases acá o voy o estoy dando esta plática o estamos dando en Ibero Puebla diseño de producto o hacemos esto o hacemos el otro ya sé que no nada más voy yo sino que vamos todos entonces es ser un referente de alguna parte de México y pues también es esa responsabilidad bien Ale o no o también la esquivé más o menos ¿no? como que me la saqué con lo de las emitas con lo de las emitas dijeron este compa sí es pueblano este compa ya es de Puebla sí muy bien muy bien sí me sirvió mucho tu respuesta también lo de las emitas tacos árabes lo que no conocía que aprendí en Food Design que me enseñaron eran las chanclas las chanclas no tenían ni la menor idea de que existían no sabían ni qué ajá y hasta Raquel me dijo ¿cómo que no sabes qué son las chanclas? y yo pues no no sé qué son las chanclas y entonces ya me han estado educando por ahí Ale, Ivón, Alonso y el tocayo Andrés con el tema de las chanclas pero este pero bueno ya voy conociendo un poquito más de mi pueblo de mi corazón yo tengo una más y esto creo que tiene que ver con una noticia que leí hace muy poquito tampoco sé qué tan qué tan científica sea o bueno más bien qué tan basado en hecho este sea pero la leí rapidísimo y dije voy a pensar después te voy a preguntar tu perspectiva Andrés precisamente mencionaste la película de Coco ¿no? como ya un referente internacional sobre pues digamos la globalización del Día de Muertos ¿no? y el capitalismo del Día de Muertos y cómo se está exportando precisamente esto igual que lo pudo haber sido la imagen de Frida Kahlo y bueno ahora tenemos Frida Kahlo en todos lados y ahorita Coco este artículo o esta noticia que leí decía algo como que como que no recuerdo exactamente las palabras pero era casi casi decir como que no todas las personas pues realmente sienten el Día de Muertos y se disfrazan se visten se disfrazan de catrinas y catrines pues por seguir por seguir ¿no? entonces ¿qué te apetece o cuál es tu perspectiva sobre pues sobre esto? no igual y en términos de bien o mal sino consideras que sea positivo que que nuestras tradiciones trasciendan o rompan estas fronteras y que se vuelvan un poco pues tomadas no en serio ¿no? no tomadas como la verdadera tradición es o ¿qué dirías sobre esto? tú es que incluso está muy buena la pregunta porque también tiene que o sea como que toda la gente o sea hablándolo a delimitarlo a México o sea pensando primero como en tema México no o sea no no todos entendemos o no vemos el mismo el mismo día de muertos ¿no? no lo vivimos igual de sur a norte es como súper distinto incluso en la bueno no súper distinto hay como un como un denominador pero es distinto ¿no? en Mérida por ejemplo preparan el PIP ¿no? que es algo muy típico para día de muertos que es como un gran tamal y también es una tradición pero yo no me imaginaría como tener el tamal quizás en la ofrenda y además ya entrando como en una cosa personal y como he vivido el día de muertos en mi casa se empezó o mi madre comenzó a poner ofrenda hace como unos cinco o seis años antes de eso me tocaba vivir la ofrenda en CEU en la UNAM y antes de eso pues lo veías en la escuela pero lo sentía yo ajeno o sea como que era algo que pasaba en noviembre o finales de octubre o mediados de octubre y este y bueno por supuesto el pan de muerto porque estos cachetes no se hacen solos entonces era como el pan de muerto pues siempre era hay pan de muerto día de muertos listo y la ofrenda pues chido la ponen en otros lugares ¿no? entonces este pues bien pero yo mi pan de muerto y mi madre poco a poco pues tuvimos este también ahí por ejemplo a mi abuelito que falleció hace como ahí ni me acuerdo ¿no? viene y me pongo a llorar y no me acuerdo cuando murió ¿no? hace como tres años mi abuelito Manuel cuatro no tres, cuatro años le pasó un buen pero no tanto comenzamos a poner la imagen ¿no? y entonces ya tenía otro sabor por el que o sea si teníamos familiares que habían fallecido pero como esta este primer círculo quizás todavía no nos pegaba y ya tener que poner la foto del abuelito o de alguna tía o de algún otro tío ya genera un impacto y un sabor distinto entonces bueno creo hablando de todo esto es como tampoco soy como el que y nunca me he disfrazado ¿no? entonces yo creo que es positivo o sea siendo directo yo creo que es positivo aunque no lo vivas igual porque va refrendando y va creciendo y va alimentando y va nutriendo esta tradición entonces es como un círculo ¿no? quizás los que están más al centro o incluso las primeras ofrendas mi abuelita pues la ha de ser de alguna manera donde pone el copal ¿no? mi mamá por ejemplo ya no pone el copal entonces hay alguien que tiene como muy claras las tradiciones o muy cuadradas o muy rígidas y dice tiene que ser así se pone tal día y se pone y se quita tal día y cuando te adentras más sabes que hay un día para las mascotas hay un día para los niños hay un día para las personas que fallecieron de alguna manera hay un día para uno de noviembre o primero de noviembre todos los santos y el dos es para esto y la comida es tal entonces tratar como de que todos que estemos en ese mismo canal y que ese mismo canal lo exportemos o lo mandemos a otros países yo creo que es complicado si puede llegar pero es yo creo que es muy bueno el que sabes que alguien diga oye porque te traes ese ese disfraz y entonces tú te vuelves a este portavoz o te vuelve oye porque pusiste copalo porque hiciste esto es que fíjate que el copalo entonces se pone el incienso o se pone un pequeño anafro pones esta este también objeto de barro y entonces vas adentrándote yo creo que es positivo como que cuando cuando toman nuestra cultura aunque a veces no pongamos ofrenda pero cuando vimos coco o cuando yo no me disfrazaba y primero dices ¿por qué están lucrando o están haciendo esta mercadotecnia o hay tanto producto este merchandise de coco? este y ya que ves la película dices estos compas lo hicieron de manera magistral o sea incluso nos dieron a nosotros todavía más motivos como de sentirnos orgullosos y de hacerlos y al final fue algo positivo ¿no? que si nos hubieran preguntado con tipo ahora que son las encuestas de quieres o no quieres que Pixar haga una película nos hubiéramos imaginado algo bien mal hecho ¿no? o no hubiéramos llegado a esto y estos cuates fueron este a un montón de pueblos a preguntarle a los artesanos a convivir y nosotros lo entendemos como si esos somos ¿no? entendemos que hay una parte también que se tiene que pulir o limpiar para mostrar al mundo pero hay muchos detalles que si entendemos de claro eso es México eso pasa en un pueblo o pueblo mágico y también el mundo pues es una forma de decir miren esto es México entonces yo lo veo como positivo lo que pasó con Ciudad de México y el desfile ¿no? que antes no existía eso eso es joven o sea tiene desde James Bond o sea ellos se pintaron una idea de México y fue como de eso es México y están bien loquillos y nosotros no güey ni hacemos eso ¿no? y ahora pues ya se hace un festival ya también están los cráneos me tocó salir el fin de semana de verdad que era una locura de gente eran sobre reforma o sea como que eso lo veía en las calles del primer cuadro del centro pero sobre reforma estaba atascadísimo o sea y además me sorprende porque reforma es una o sea son creo que tres cuatro carriles de un lado tres cuatro del otro y grandes banquetas o grandes camellones o está la lateral a lo que voy es que hay espacio para caminar y de no estar chocando como podrías chocar en las aceras o calles del centro pues esto era ya así de permiso con permiso y puestos toda la economía se reactivó entonces yo creo que de alguna manera o sea no de alguna yo creo que es positivo y el tema va a ser que más personas tanto de México como de otros países se vayan adentrando y vayan dándole fortaleza a esta a esta cultura incluso el beneficio que nosotros como diseñadores tenemos o que yo como diseñador tengo de poder tomar las calaveritas y poderlo poderlo proponer a una marca como Kikerlan y que diga ah sí como Coco ¿no? y fui a Tailandia y vi que Coco también estaba ya o fui a Italia y vi que Coco también entonces eso se vuelve algo global probablemente haya alguien que diga que es como una especie de prostitución de la cultura o de estas tradiciones yo creo que también es válido también es como poner un filtro ¿no? igual mis argumentos son como más del día a día y cómo lo vivo sería bueno preguntarle a otras personas a otros antropólogos cómo pasa esto y cómo se puede ir distorsionando también está la mezcla con el Halloween al final a mí lo que me gusta como de México es que adaptamos todo lo nuestro pero además le ponemos de otros lados y eso también ya es mexicano y entonces es como como podernos dar ese chance de jugar con ello y también eso es importante ¿no? el jugar si hay un respeto pero juego con él o lo retomo lo reinterpreto y hacemos esto ¿no? entonces este pues bueno no sé si respondí a la pregunta como que siempre hablo tanto que que digo ay creo que lo dije una parte al inicio otra a la mitad y otra al final este pero bueno si yo creo que es positivo si bien no Josie hasta el martes nos vemos Josie hasta el martes hay food design ¿qué pasó Josie? ya no vas a preguntar si es que ahorita de bueno o sea de lo que decías y estoy de acuerdo contigo porque por ejemplo apenas estaba intentando explicar a un extranjero el día de muertos y también como porque platiqué de las leyendas y de los alebrijes y como que para mí siento que vivir con eso es muy diferente a ya como tratar de explicarlo a alguien ajeno entonces yo trataba de explicarlo y yo decía es que por ejemplo la llorona y hay muchas leyendas que te cuentan de niño y te cuentan toda la vida pero ya después o sea tratando lo de explicar le dije es que esa película de Coco o sea lo explica perfectamente yo ahorita te estoy dando una embarrada de toda una cultura que que es de los alebrijes y todo eso entonces y del Xolo Escuincle y del Zempasuchil y todos los significados que que nosotros ya entendemos de lleno pero bueno mi pregunta era acerca de tu jarrito porque me encantó que aunque tú o sea aunque haya sido como algo no intencionado que las calaveritas sean como por el esmalte o sea que no sean tan definidas por a mí ese o sea personalmente ese efecto me gustó porque sentí que fue como una fusión entre la calavera y el y el maíz y el granito o sea para yo pensé que si había sido a propósito no pensé que fuera por el por el pero no había visto el florero y me gustó mucho pero porque no mi pregunta era más como de diseño porque no decidiste ponerlo o sea poner las calaveritas en todo el maíz porque veo que está nada más como en en la mitad sí y antes de que se me vaya y y cuando comenzaste a hablar de lo de cómo transmitimos el tema de del día de muertos o sea si te das cuenta yo fui como muy global muy y no hablé de detalles como el sempasuchil como el solo escuincle como los alebrijes entonces esa importancia de que cada uno va sumando y va poniendo estos detalles este o va compartiendo estos detalles y entonces es es como como justo como importante y también lo mencionabas estos cuates de Pixar lo hicieron de manera magistral porque no se les fue un detalle probablemente hay cosas que yo no vivo que en otros estados o familias de otros lugares tampoco hacemos para la ofrenda pero al final como que nos dieron algo global para todos y este o no nos dio algo como para todo México y para que lo muestren globalmente o a nivel internacional también nos gustó pero pues sí cada quien va hablando como de un tema cada quien cuenta su ofrenda como la vive o como la ha vivido como se la han enseñado y es chido que se vaya armando con todas estas versiones en el tema del jarrito o sea en el tema del jarrito fue como tiene una onda sutil y lo pusimos en todo entonces gracias que que chido que te gusta del florero hace poco también hablaba o pensaba este eso de hacer como de quitarlo de hecho todavía estamos como en eso o sea en vez de tener como solamente un lado de de calaveritas ponerlo en todo y que te iba a decir que te iba a decir este como que yo estaba viendo también eso quien lo había comprado quien lo ha fotografiado como que les gusta más este lado no siempre este lado es como es el atractivo tener las calaveritas y este queda como al fondo la idea originalmente pues es hablar de maíz nativo maíz criollo y esta fusión este de como como ahora el perdón el maíz este transgénico es una lucha no entonces yo originalmente lo pensaba con el tema de justo tienes como el maíz y hay uno que es el maíz bueno por así decirlo y tienes el maíz como malo no que es el transgénico que es algo que mata la tierra que no nos nutre a nosotros tanto y ya después fue como pues si es una tira de cráneos y es otra tira pues también queda como son pantley perfecto entonces maíz son pantley y hace poco platicaba con Raquel y le dije estoy viendo que la mayoría le está tomando foto o se les hace mucho más atractivo ver los cráneos y estoy pensando en dejar todos los cráneos no todos y me gustó el argumento todavía lo estoy pensando si podría ser como una segunda opción pero me gusta tener el tema del maíz presente que de alguna manera aunque es más sutil sigue estando el tema del maíz y se puedan ver ahí los granitos o sea como que esté presente y no todo hacerlo son pantley es algo que todavía andamos ahí definiendo yo creo que si me quedo con esta opción o sea también tiene como cierto atractivo yo creo que debo de seguir experimentando con la pieza y jugando con esto que les comentaba de los esmaltes de los colores como que darle también más peso al otro lado a la otra cara que es el maíz pero si mira te digo que en la semana lo estaba como checando y como darle más peso darle más fuerza a este tema o si me dicen ustedes no también es buena pregunta todo calaveritas o todo o mitad y mitad también está chido que me que me digan y es que ya que estamos en esa yo tengo mi aportación a ver si 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 por favor yo tengo mi aportación a mí la verdad es que me encantó el el esta dualidad esta dualidad porque bueno sabes me remitió mucho y ahorita que estaba escuchando lo que lo que interpretaba también yo sí y tu propia interpretación decía bueno es que como como una pieza de arte que cada quien a través de lo que sabe y le despierta pues va 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 trayendo consigo a mí lo que me despertó fue pues el popol bu no este como como esta como esta forma de esto que es una nuestra raíz no el hombre maíz y como a partir también de este hombre maíz que es de donde venimos todos no este y como de ahí pues generamos también a la muerte que se conecta mucho con la tradición del día de muertos y con esta celebración de la vida y como van cerrando estos ciclos entonces este cuando yo lo vi dije claro por supuesto o sea por supuesto y bueno entonces a mí me encanta en en así no así perfecto siempre me ayuda un montón porque me considero poco o sea conozco de algo tengo como tengo como justo una versión y siempre termino siendo sincero pero como que me gusta cuando lo comparten porque expande mi mi conocimiento o sea yo no pensaba como en el popol bu no y seguramente en algún momento diré ah por el popol bu y el hombre maíz y terminaré diciendo pero no se me ocurrió a mí se le ocurrió a mi coordinadora se le ocurrió a Mariana o sea como que no me no me la quedo no o sea como que digo pero lo interesante es eso que al final es una pieza o son objetos que generan este el sacar o el que remiten a alguien a su experiencia y lo comparte y a mí como que me enriquece y se enriquece la pieza y va tomando otras pues otros valores o sea ya no solamente es un florero o una pieza de cerámica o está inspirado en el maíz sino va teniendo otras cosas y por ejemplo con la maestra Cristina Cristina Barros que es una crack que acaba de curar el CENCALI el Museo del Maíz tuve la oportunidad de mandárselo y también me hablaba yo la verdad me quise como que vi una plática de ella cuando hicieron una exposición en el Museo de Coyoacán de las culturas Museo de las Culturas Populares en Coyoacán y había temas de maíces o de maíz y entonces ella hablaba de que también el maíz la cosecha del maíz tenía que ver con el Día de Muertos con esta época de octubre a noviembre y entonces dije ah está buenísimo ahora que platique con ella o que le escriba le voy a poner como le voy a comentar que tomé parte de eso para ponerlo en el maíz porque yo no sabía que tenía que ver con la cosecha o sea que las fechas también coincidían con el Día de Muertos la cosecha del maíz con esto con esta celebración y entonces se lo comento pero ella me regresa como al origen o a lo que yo pensaba originalmente me parece más una pieza que ella me dijo que representa la lucha del maíz transgénico con la lucha del maíz nativo y como la tierra y dije ahora ahí empatamos pero no me imaginaba que una personalidad o alguien tan pues no sé tan crack tan una investigadora pues una investigadora llegáramos a empatar en ello pero yo investigando o escuchando pláticas de ello también como que me enriquece y ahorita que decía esto del popo el bullo dije perfecto un dato más para hacerme el inteligente en estas pláticas que no sé qué decir o cómo explicar mi profesión no es cierto este pero siempre termino diciendo pero no es mi respuesta me lo dijo Mariana no y claro porque pues el maíz para los para los mayas era como la representación de los sagrados pues por lo mismo no la creación de del hombre a través de la mazorca o sea venimos de la mazorca entonces para mí tuvo todo el sentido la verdad este verlo así si te vamos a dar clases horas para el otro semestre para el otro periodo y Diego hizo carita de hizo así entonces creo que está de acuerdo en lo del popo el bullo vientos Diego vientos 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 yo creo que ya hay un momento donde están diciendo a ver yo nada más estoy conectado o conectada Fer de hecho Fer dice Andrés ya voy para cuatro horas no cuántas horas desde las nueve no más este bueno sí cuatro horas ya vas para cuatro horas padeciéndome y dices pero es por algo Andrés no es por gusto necesito ver esa votación no Andrés igual era para ver tu trabajo porque la verdad ah mira yo me puse mi coronita no igual agradecerte Andrés a Mariana y a los del consejo por organizar esta plática de verdad yo no era como que muy apegada a a disfrazarme y a todas estas cosas entonces siento que esta experiencia me acercó muchísimo y se me hizo muy padre ¿no? el hecho de estar haciendo de que el penacho hacer el el maquillaje y todo eso la verdad se me hizo muy padre y también este Andrés tu trabajo sabes que me gusta muchísimo este no de verdad en serio sí de hecho cuando supe que ibas a dar clases yo le dije a Mariana Mariana yo tengo que tomar clases con Andrés y ya tengo la oportunidad ahorita de tomar clases contigo y la verdad es este es una experiencia muy padre y también me motivas muchísimo a querer seguir experimentando nuevas cosas a arriesgarme y también como a pegarme más a México entonces muchísimas gracias sí ya me pongo acá la lagrimita este este Remi y pues qué padre qué padre que te estén gustando el espero allá me mandaron por acá las fotillos este qué padre que te esté gustando y pues gracias también para mí es un honor tener la la oportunidad de compartir ya con con algunos de ustedes con Diego contigo este también hace rato estaba Paloma y pues bueno que sean más los que todavía estén ahí conmigo que también ustedes les puedan platicar qué se pueden esperar en estas en estas clases y pues yo bien contento de seguir compartiendo con ustedes y regresando al tema y de la plática y de lo que estaba diciendo hace rato Mariana justo pasa esto o sea yo también como que ya lo vivo distinto no el que hayamos hecho toda esta dinámica que se le ocurrió a a Mariana fue la fue la 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 mente creativa aquí que bueno yo me acerqué le mostré esto pero yo como que mira Mariana ando haciendo estas cosas por afuera y después me dijo oye estaría buenísimo que esto y lo platicamos con los chicos de forma y nos dije ah está perfecto y entonces es vivir distinto el día de muertos o esta época o esta celebración y como decías tú también yo no me disfrazaba yo no hacía esto y ahora lo ves distinto y por supuesto que eres ya parte de la cultura o sea somos algo viviente somos portavoces vivientes de la cultura y alguien va a entrar al Instagram de forma o va a entrar a tu Instagram y va a decir oye mira y además o sea cualquier persona de Bulgaria de Eslovenia de Francia de Estados Unidos se cruza con tu Instagram y dice ah claro es de México y ve todo esto y ve como lo viven entonces es irle y es además como muy emocionante como nosotros que somos generaciones pues nuevas o que en algún momento nos va a tocar que esperemos que sea durante un rato pero pongan nuestra foto ahí en una ofrenda y que va a haber otros que continúen con todo esto y lo van a seguir este nutriendo pero pues es muy padre ver como ahora nosotros somos este pues parte de esta raíz que surge ¿no? y que se va dotando de tradiciones de cultura y que es algo como muy chido contar de nuestro país y que pues bueno que bueno que te que te disfrazaste y pues muchas gracias también por todas las palabras bonitas que me dedicaste te pasas fans ay mira y aquí tengo ah ya me mandó Ale Ale me está diciendo por acá si tenemos estos ah ya los vi Ale ya vi tu ya vi tu mensajillo ándale uno son los lugares como quedaron órale si son los a gusto y son las cuatro finalistas y ahí tu vas a elegir dos o tres las que tu no seas yo creo que nomás una ay si no yo creo que que nomás una fíjense que yo creo que nomás una este a ver primer lugar bueno no puedo compartir mi pantalla ahí como comparten ustedes o como me lo mandaste Ale a ver este espérense porque luego luego a los que han tomado clase conmigo les digo ahí va el helicóptero ¿eh? y ¿por qué? porque es este cuando prendo mi ventilador si yo de que siento que se convierte mi laptop se convierte en una sandwichera de estos donde su mamá les hace para que gratine el queso manchego y este entonces se calienta tanto mi laptop que ahí está mira entonces bueno primer ah bueno sería así ¿no? tenemos primer lugar a Thais buenísimo segundo lugar tenemos a Fert y ¿quién es Vale? ay Vale va a decir no seas Mendy yo ya tomé clase contigo Mendy perro no no es cierto y tenemos a Joanny a Joanny no la conozco fíjate a Joanny no la conozco pero ya la conozco te esperamos Joanny próximamente este entonces uno dos dice yo ya amarré habían dicho que dos y además te dije que me iba a disfrazar Andrés entonces Fert este nada más que producción oigan pues muchas gracias a las cuatro muchas muchas gracias a las cuatro este gracias a gracias a la forma por haber hecho y me desconecto ¿no? así pum jalo aquí el cable pum apago el botón este ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? pues gracias a todos por el concurso está bien padre y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? estoy pensando Andrés espera a ver si a Mariana le gusta echarle emoción siempre como de es que mientras vas pensando tus ganadores igual Ale puede decirnos justo como fue la dinámica de esto para que sepamos por qué salieron estos ganadores ¿qué onda? ¿no? el tío el tío yo saltándome todo el protocolo tenemos un protocolo nada más tenías que ver quiénes eran y nos déjanos a nosotras perdónenme Mariana perdónenme Ale Ale Mariana quien quiera adelante bueno esta actividad sí surgió como de Mariana pero nos encantó la idea entonces este pues ya ahí la fuimos adaptando y se hicieron como dos modalidades la virtual y la presencial o estuvieron en ambas algunas personas y Fer fue la única que no pudo estar en presencial pero en presencial estuvo bastante divertido fue como un rally pequeño porque pues COVID entonces se dividieron dos grupos y este y ya fuimos como varias pistas a la oficina de Mariana hicieron una actividad y luego en una vitrina que adornaron personas Andrea y así Nachito Mariana de forma ahí nos tomamos como la foto final todos la que subimos a a Instagram y nosotras como Mariana y yo como coordinadoras como un poco esta tradición también de ir a pedir dulces y así al final les regalamos unos aguinaldos y unos cupcakes de calabacita y su termo y su gel antibacterial y así para que para que o sea es que sabemos que cada quien hizo su esfuerzo y pues sí se merecían un poquito de recibir algo y así para el concurso ya los más los ganadores entonces después se subieron esas fotos y pues ya a través de likes se iban a elegir a las cuatro finalistas de los siete participantes entonces ellos fueron las cuatro finalistas así como viste creo que Thais fue la que tuvo más likes después Fer Vale y este ay ¿cómo se llama? Joanny perdón perdón Joanny sí este y entonces tú vas a elegir a las dos ganadores o tres lo que tú quieras este para que se ganen bueno esto de tu colección con base a los cuatro finalistas y pues sí esa esa fue la dinámica buen buenísimo buenísimo pues ¿qué les parece? que este es que Mariana es bien bien buena para meterle el nervio acá de de pero no pues ya ya le chambearon muchas gracias que bueno siempre es bueno yo le digo a Raquel o a mi mamá o a Eduardo el sí como que los más cercanos cacarear el huevo ¿no? el el hablar de todo lo que tuvieron que hacer este que si alguien hizo o sea los cupcakes y que si estuvieron aquí que Nachito y Andrea que también los he tenido en clase hicieron esto o sea como mostrar todo lo que se tiene que hacer para que y además ustedes que son organizadores me parece que a Fer le tocó estar en el anterior este en el anterior consejo entonces es una chambota y se les agradece y que que trabajen de la mano con con nuestra coordinadora con Mariana y que se generen estas actividades pues siempre se agradece siempre nos nutren como como escuela y bueno y a mí ahorita que me toca ser invitado también me nutre mucho y me motiva ¿no? o sea no me en las clases pues cero me ven nervioso pero ahorita es como distinto entonces me siento muy emocionado nervioso de manera positiva y pues bueno las cuatro bueno las cuatro se van a llevar regalito entonces y ahí sería que no si exactamente un perro aquí viene Bongo que son los que escuchan ladrar en las clases y la Casey por acá también que es sorda pero es una lata entonces este no no es cierto se van a llegar se van a llevar productos se van a llevar productos Andrés Lima que producto jarrito va a haber jarrito para las este para las para las cuatro entonces ya que que me manden un mensajito ya Fer me dirá también de que bueno no según yo si tenemos todos los esmaltes no vaya a quedar yo mal y después la idea perdón que les vaya a decir y de hecho venía ahí pero la idea si era tener el Sound Pantley pero andamos pero bien lentes con lo que les contaba de la producción entonces es no hay Sound Pantley pero hay premio para las cuatro entonces que me digan que color les gusta que color quieren según yo si tenemos todos los esmaltes entonces este que Fer que Vale que esta Tais y que me va Joani si no no vaya yo a equivocar decían mira que está por orden Tais a ver que enseña el jarrito enseña el jarrito Vale y Joani el jarrito es este el Sound Pantley pero les digo que ahorita de producción andamos bien lentos entonces va a ser como jarrito está el el rosa el azul déjenme rápido les muestro está el rosa el azul el turquesa y está blanco rosa turquesa azul frida y negro entonces pues ya ya les va a tocar déjenles muestro por acá o no mejor entren a mis redes sociales clásicos síganme y este y ahí los van a ver pero no ahorita se los enseño espérenme 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 este y ya me dicen que color les late y este y pues ya les toca les toca jarrito y van a decir y cuándo porque además yo debo unos regalos que no son míos pero que me ayudó esta Diana a tener entonces todavía me faltan los de food design del periodo anterior porque unos invitados que tuvimos les regalaron este les regalaron les regalaron cosas y entonces no me he puesto de acuerdo con con Dianita que me hizo favor de recogerlas ahí en en Puebla ni con los estudios pero a ustedes este los peltres ahorita no tenemos pero dejen comparto pantalla los peltres todavía no tenemos bueno más bien los dejamos de hacer porque si se vendían pero pero como que era más número y más lata para mí tener tantos pero miren estos son de aquí para acá o sea blanco rosa azul frida turquesa y negro hasta aquí tenemos entonces me pueden decir si andan por aquí ah y además deberían de estar conectadas a ver Fer qué color qué color te gustaría querida Fer de una vez voy a notar como santo como pancho o le piensas Fer el turquesa perfecto de ese no hay y todos de ese ya no hay perfecto otro no no es cierto Fer si hay turquesa y dónde está Thais aquí aquí estoy ¿por qué no me has saludado Thais? sí yo saludé saludé ah llegaste sí es cierto fuiste fuiste la o sea estábamos estaba Mariana y tienes toda la razón Thais ¿cuál te late a ti? el que es como rosa el rosa también este rosa moteado y está Vale Vale andaba por ahí hace rato muchas gracias Thais y ahorita bueno le pediré de favor a esta a Mariana yo tengo vuelta para allá o ida para allá el 24 de noviembre entonces se los entrego ahí a Mariana y ya pasan por su por su jarrito ¿vale? super y y Vale no anda por ahí y Yoani hola buenos días sí aquí estoy Yoani ¿qué onda Yoani? ¿cuál te late? este es que es como azul brilloso que está entre dos negros no sé cuál es ah pero es que no hay peltre sí no lo hemos es que los los descontinuamos es el azul peltre pero no tenemos Yoani porque me puedo me puedo aventar el tiro decir sí lo sacamos en tres semanas y por eso no llegamos con los son panties a la entonces mejor mejor de lo que sí tenemos este porque bueno ya lo está viendo y les va a tocar verlo con temas de productores que te dan una fecha y al final no llegas a esa fecha pero mira desde el negro hasta el blanco sí hay stock ahorita y de hecho de una vez los aparto para no fallarles otra vez ¿entonces me puede dar el azul? por favor entonces no quiero nada ¿no? ¿te imaginas si se va? entonces no quiero nada esto es un concurso favorito por tu parte Andrés perfecto el azul Frida este ¿no? ¿sí ves mi cursor Yoani? este sí gracias no pues a ti gracias a ti gracias y este ahí ver si me comparten las fotillos después y también para para subirlas este que me den chance y Vale ya se fue Vale también falta Vale nada más que me diga Vale creo que estaba con Andy y creo que tenían cerámica o algo así y se les acabó la pila me avisó Andy antes de que me diera su teléfono pero también Andy me dijo que te diera las gracias por todo gracias 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 este pues bueno ya que me digan ahí el el bueno que me diga Vale cuál y listo los apartamos de una vez y pues bueno ahí están hubiera estado gacho ¿no? como de solamente dos este hicieron todos el esfuerzo y de hecho fueron todavía muchos más pero bueno muchas muchas gracias este forma muchas gracias Mariana este a las participantes y gracias por el espacio y gracias por porque también para mí es como bonito ¿no? como que ser de casa pero todavía tener este espacio pues es todavía muy 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 chido y además que me conozcan otros otros estudiantes que no hemos tenido la oportunidad de coincidir ya nos tocará este y pues bueno muchas gracias si dije forma gracias forma gracias Diego gracias Andrés gracias por el zarrito a ustedes por el esfuerzo y y y si yo también quiero agradecer mucho a Mariana y Ale que estuvieron cerquita de mí porque uno puede tener una que otra idea pero si no hay quien te la siga sí exacto exacto nosotros lo habíamos planeado ¿no? y hasta o sea como oye estaría bien bueno eso pero del dicho al hecho justo toda esa toda esa chamba que se tiene que hacer y muchas gracias chicas chicos por por hacer esto Nachito también este que también andaba por ahí y todos los que participaron y los que también se conectaron muchas gracias hasta los profes estaban aquí viendo ¿a quién le va a dar el jarrito? está en el grupo de WhatsApp ¿quién ganó? muchas felicidades muchas gracias pues ya vimos que el diseño y la muerte todo en uno ¿no? gracias Andrés por platicar con nosotros por darnos una hora más de tu tiempo y gracias a todos los chicos por conectarse gracias a los organizadores por organizar todo el evento y por ese detalle tan chulo de verdad yo dije ah y les llevaron Ale les llevaron su cupcake y les llevaron todo y dije no bueno qué rifadas son muy rifados todos así que muchísimas gracias felicidades gracias muchas gracias y gracias a ti Mariana y también a ti Andrés o sea realmente sí disfruté mucho la plática y conocer todo para mí es como toda esta celebración es algo que disfruto mucho y que se relacione con el diseño pues todavía se disfruta más entonces muchas gracias por tu plática y Mariana gracias por porque hayas dicho tu idea y pues sí obviamente te íbamos a seguir para que saliera una actividad muy muy padre gracias Mariana gracias y lo que les dije hace rato gracias por por motivar a la comunidad por hacer cosas para todos este porque no nada más es para mí nada más para ustedes o para Mariana sino al final esto enriquece a diseño industrial enriquece a la Ibero porque además los ven otras carreras entonces es una comunidad muy activa y muy chida la de diseño industrial y la de Ibero Puebla entonces gracias por por fomentar todo esto y que continúen que sigan motivadas trayendo proyectos trayendo pláticas trayendo concursos todo este que se ponga la vara para el siguiente consejo porque repito todo eso nos nutre a todos muchas gracias y muchísimas gracias Andrés por compartir todo tu conocimiento y tu experiencia con nosotros gracias gracias a ustedes bueno y después del 24 o el 24 ahí me encuentran y después del 24 este pues pasen con con Mariana vale las ganadoras yo se los entrego buenísimo perfecto tus vientos pues que tengan bonito día bonita tarde bonito fin de semana y cuídense todos cuídense nos vemos muchas gracias muchas gracias gracias muchísimas gracias hasta luego